Está Lucas Yañez, profesor del Instituto Alfredo Palacios, investigador de la historia de Barraca Sur, historiador. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Hola, Ana María. Hola, Rubén. Hola, Javier. Hola, supongo que está Dayana, operando. Sí, exactamente. Buenas noches. Sí. Bueno, estábamos charlando sobre las invasiones inglesas y esto de la historia que nos han contado y la historia que empezaron a hacer algunos historiadores revisionistas. ¿Nos contarías la verdadera, desde tu punto de vista, la verdadera historia? Bueno, la historia es tan linda que la vamos descubriendo con el correr del tiempo. Siempre hay cosas que van apareciendo y eso que vos decías, ¿no? Los investigadores revisionistas que empiezan a revisar esa historia y que la continúan revisando hace que constantemente tengamos nuevos elementos para poder pensar en nuestra historia, ¿no? Y a mí siempre me llamó la atención esto de... Primero, una particularidad, ¿no? En esto de revisar la historia. Yo aprendí de un compañero historiador de Avellaneda que no son las invasiones inglesas sino que es la invasión británica, ¿no? Porque él me decía es una invasión porque los ingleses nunca se van o sea, no hay dos invasiones sino que se quedan ahí en el estuario y es como una invasión en dos momentos, ¿no? Los buques ingleses permanecen ahí a la vista de la población de Buenos Aires lo que hace que de alguna manera Santiago de Liniers tenga ese buen tino de preparar las milicias y organizar y tiene casi que todo un año completo para preparar al pueblo, ¿no? Y el pueblo mismo para prepararse, ¿no? para esa contienda que iba a ser definitiva y por otro lado que no es inglesa porque participa toda la comunidad británica participan soldados de Inglaterra pero también de Gales, de Escocia, de Irlanda e incluso algunos mercenarios también o algunos enganchados Los ingleses tenían esa particularidad de que iban combatiendo en distintas partes del mundo para el siglo XIX eran uno de los ejércitos más importantes entonces las victorias solían ser generalmente estar de su lado y entonces a los prisioneros o a los soldados que vencían les daban la chance de enrolarse o engancharse en sus ejércitos o ser fusilados, ¿no? Estaba como la opción y así es que encontramos en nuestro territorio episodios de soldados que han desertado de ese ejército británico porque de alguna manera tenían a nivel de aversión contra aquellos que los obligaban a pelear y entonces cuando veían la posibilidad se fugaban y empezaban a pelear para nuestro lado, ¿no? y decía que tenía esta particularidad con las invasiones inglesas de pensar por qué nunca se le dio la relevancia que tienen, ¿no? porque de alguna manera si uno tuviera que poner un punto de inicio de lo que es la historia de la patria o la defensa o la soberanía, ¿no? uno podría empezar a pensar en ese año de 1806, 1807 como un hito fundante de nuestra argentinidad de nuestra patria si bien todavía no éramos argentina no éramos una nación y eso llevaría un poco más de tiempo pero ahí hay muchos elementos que hacen de que estemos en las puertas o en los albores o en esos movimientos de parto de lo que va a ser después la Argentina la patria y eso que queremos tanto la defensa del territorio así que interesantísimo esta propuesta que hacen ustedes de rescatar la fecha un 12 de agosto de 1806 se da como el el combate final es un episodio que tiene si uno recorre la historia desde el mismo momento desde el 25 de junio de 1806 que los ingleses desembarcan en en las orillas del río de la plata y empiezan a a moverse hacia la ciudad de Buenos Aires y hacen ondear la bandera británica en el en el fuerte hay episodios de resistencia constantemente a lo largo de todos esos cuarenta y pico de días que que va a llevar la ocupación y hay 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 resistencia también no hay dos 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 bandos no es cierto alguien que o sea había dos grupos unos que apoyaban otros que querían que ellos nos dominaran y otros que no si hay hay algunos eh ahí es curioso porque uno no puede trazar una una línea uno podría decir bueno eh el sector del comercio se beneficiaba con la apertura que proponían los ingleses del libre comercio y entonces les convenía hacer negocio y algunos lo van a entender así y van a jugar jurar lealtad al al rey jorge de de gran bretaña y van a empezar a aprovechar esa libertad de comercio que proclama perefor en algún momento pero otros eh estaban tan involucrados con el monopolio español que no les convenía tanto esa libertad de comercio entonces también vamos a encontrar a comerciantes como Martín de Alzaga que era un rico comerciante español que es un poco el que se embandera y y mientras Liniar se va a a Montevideo a buscar las tropas él se encarga de la organización de la resistencia en lo que es la ciudad de Buenos Aires entonces no nos queda tan claro esa esa definición tan tajante o sea había comerciantes que apoyaban la la invasión británica porque les convenía había otros comerciantes que se beneficiaban mucho con el monopolio español y entonces querían volver todo hacia atrás eh a a continuar con esa con esa esas prerrogativas que tenían del monopolio ¿no? entonces acá es donde la historia se pone interesante por lo menos para mí donde no todos los héroes son tan blancos ni todos los villanos son tan negros sino que tenemos una una paleta de grises muy interesante ¿no? qué es lo que pasa con con la historia misma ¿no? en definitiva lo que hay que entender es que cada sector o cada cada actor político cada actriz política lo que está haciendo es defender sus intereses y uno si entendiera esto ¿no? que 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 la historia es eso es la defensa de de los intereses que cada sector tiene o tenemos sería más fácil para nosotros actuar en política ¿no? porque tendríamos que hacer eso tendríamos que defender nuestros propios intereses como sector como clase como campo popular ¿no? bueno ahí sobre lo que vos decís Lucas un poco lo reflejábamos hoy también Liniers termina siendo un contrarrevolucionario es decir que Liniers en todo caso también fue un representante de los intereses de la corona española por eso se opone a la a la revolución de mayo ¿no? sí ahí yo lo que creo es que Liniers se pasa de rosca ¿no? y él tiene que sobreactuar esa condición de de español ¿no? de hispánico porque él estaba siempre en la picota por por su procedencia de origen ¿no? por por el hecho de ser francés la historia de Liniers es fascinante porque él siempre está relegado ¿no? él llega a al río de la plata después de combatir en en Europa combate en en bajo bandera española es un hombre que está muy preparado incluso está muy preparado este profesionalmente es un marino avesado pero siempre se ve relegado por esa condición de francés ¿no? él ve como los españoles aunque tuvieran una foja de servicio menor que la de él o tuvieran menor capacidad técnica o profesional militar lo lo superan en 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 grado ¿no? y a pesar de eso el que podría haberse pasado al bando británico por despecho dice no yo voy a voy a jugar porque a mí me interesa que 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 este territorio siga siendo parte de 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 esa corona británica y de alguna manera ahí encuentra el el rol que de de liderazgo que le le habían negado durante tanto tiempo y después cuando sucede la invasión napoleónica a Francia a España perdón él coquetea un poco con Napoleón se cartean hay cartas que 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 se van a intercambiar y está esa sospicacia también de si siendo virrey él no va a a entregar el río de la plata a a las tropas francesas ¿no? y ahí es donde él tiene que sobreactuar esa esa lealtad a a al rey de España y eso le juega le juega en contra él podría ser haber sido uno de los grandes líderes populares de de nuestra historia bueno lo fue entre mil ochocientos seis mil ochocientos nueve y después como que se 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 manda a retiro incluso es más digo ahora estoy pensando me voy acordando en mil ochocientos nueve cuando llega a Cisneros le proponen este Saavedra como líder de los patricios y y otros jefes militares de las milicias criollas le proponen sostenerlo en el cargo como mantenerlo ahí como virrey y él elige este retirarse irse a a Córdoba ¿no? a Altagracia y finge lealtad a la a la corona ¿no? pero él ahí podría haberse convertido en un líder y y podría haber comenzado otra historia para nosotros no claro pero evidentemente estaba convencido de lo que debía hacer recién cuando decía cuando Napoleón toma España este y Liniani diría che bueno hijo mira que yo soy de ustedes ¿viste? mira que vengo de allá si hay quilombo bueno yo estoy de aquel lado también pero es que es lindo leer las cartas porque Napoleón le dice bueno hacía falta un francés para llevar adelante esa reconquista de Buenos Aires ¿no? es como que se echan flores mutuamente entre entre ambos ¿no? bueno después se la dimos el año pasado que se que se dejen de joder el año pasado se la dimos y vení y veníte con los franceses pero bueno está bien vos sabés que se nos está terminando el programa pero bueno sería lindo que que hagas un cierre no esto de de pensar sobre todo que que algo que nos gusta nosotros o que nos gusta particularmente y y lo podemos encontrar muy fuertemente en este episodio de la invasión británica 1806 1807 es la participación popular me parece que una de las claves para para entender ese fenómeno tiene que ver con eh como los sectores populares eh empiezan a sentir ese territorio se empiezan a sentir primero abandonados de de España ¿no? se empiezan a sentir que los ejércitos reales o o los funcionarios incluso virreinales como Sobremonte eligen irse eligen abandonarnos a la a la ligera es eh como sentirse huérfanos ¿no? digo ahora que uno podría trazar paralelismo y decir bueno el campo popular de alguna manera siente esa orfandad ¿no? de de liderazgos pero de alguna manera aparecen estos eh Liniers estos Salsaga y aparecen otro montón de hombres que y mujeres porque la participación de las mujeres también es muy este preponderante digo para para nombrar a una de ellas Manuela Pedraza pero eh pensar que que esa frase que 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 escribe Juan Domingo Perón en en el manual de conducción política de que cada uno de nosotros tenemos un bastón de mariscal en la mochila eh bueno ahí sale a la luz digo sale un montón de eh ciudadanos ciudadanas que empiezan a pensar cómo hacer esa resistencia a esa invasión británica y empiezan a tejer primero pequeños planes planes inverosímiles como hacer volar la fortaleza por ejemplo o cavar túneles para este depositar toda la mayor cantidad de pólvora que 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 encontraran en los cuarteles donde estaban acostados los británicos y hacerlos volar por los aires y cómo esos planes que parecían locuras se van empezando a concretar y se van vinculando entre sí y se forma una red ¿no? de distintos este hombres, mujeres, personajes que después van a desbordar esa plaza mayor que después va a ser la plaza de la victoria por esto mismo y después va a ser la plaza de mayo y van a derrotar a uno de los ejércitos más grandes del siglo XIX ¿no? así que nada el homenaje a esos hombres y a esas mujeres que quizás sin pensarlo quizás sin soñarlo estaban sentando las bases para el surgimiento de nuestra nación bueno ahí también lo que se puede inferir es que al darse cuenta de que ellos pudieron defender la plaza y que pudieron derrotar a un ejército tan poderoso este también surge la idea de que bueno che al final sin los gallegos este nosotros pudimos defenderlos de los ingleses los sacamos carpiendo así que ¿para qué lo queremos? eso también y también las contradicciones como decís porque el mismo Güemes combatió un joven Güemes de 18 años histórico hecho de que tomó un barco a caballo con un grupo de gauchos ahí surgieron infinidad de liderazgos que después se fueron reflejando en la historia ¿no? vos sabés que si recorres los episodios de la invasión británica y los personajes que aparecen te vas a encontrar a un montón de hombres y de mujeres que después los vas a ver en lo que van a ser la historia argentina de las décadas siguientes ¿no? porque nombraste a Güemes Belgrano Rosas Torrego no participa y esto si querés lo charlamos en otro momento porque está la cuestión se dice que Torrego te vamos a llamar Lucas te vamos a llamar porque la verdad muy didáctico muy didáctico la verdad que está terminando el programa está terminando el programa pero bueno la próxima la seguimos gracias a ustedes por invitarme gracias Luque a disposición de lo que digan gracias 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 Lucas y será entonces hasta el lunes que nos toque perfecto como no gracias a todos gracias a todos